de los trabajadores y las trabajadoras. Sus momentos para estar con la familia, bueno, son de verdad envidiables. Es un ejemplo de un modelo de gestión socialista que es de verdad digno y es de verdad eficiente desde el punto de vista socialista, repito. Yo quisiera que el gobernador, fíjense quiénes están aquí con nosotros. Aquí está el gobernador Carrizales, está el gobernador Adán Chávez, el gobernador Wilmar Castro Soteldo, el gobernador Rodríguez Chacín, la gobernadora Erika Faría, los cinco gobernadores de los llanos y luego están los ministros, el ministro de Agricultura, ministro de Ciencia y Tecnología, ministro de Transporte Acuático, la viceministra de Transporte Terrestre también nos acompaña, nos acompaña también nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nos acompaña también Nancy Pérez que está encargada de la región estratégica de desarrollo integral de los llanos. Bueno, y aquí está el equipo de Agricultura y Tierras, el viceministro de Finanzas, el ministro de Agricultura, por supuesto. Bueno, este es el órgano superior de la gran misión Agro-Venezuela. Como les decíamos, hemos estado revisando muchos puntos, yo le voy a dar la palabra posteriormente a Iván Gil, que ha sido el vocero, bueno, que la Asamblea dictaminó este día para ver los puntos tratados, pero quiero darle antes la palabra al gobernador Carrizales, de verdad un gobernador muy eficiente, que nos ha traído además a esta unidad productiva que es del Estado, estamos viendo los modelos de gestión, fue uno de los temas de discusión, los modelos de gestión de las unidades productivas socialistas agrícolas de todo nuestro país, pero sobre todo de los llanos, que es donde se produce la mayor cantidad de los alimentos que consumimos. Adelante, gobernador. Bueno, celebramos la presencia de nuestro vicepresidente, ministros, gobernadores, miembros de nuestra Fuerza Armada Nacional, miembros que forman parte de este órgano superior de la gran misión Agro-Venezuela. En una instalación, en la instalación del Alto El Cedral, una empresa exitosa, manejada por la revolución, donde hay un modelo de gestión que puede ser imitado en muchas otras. Bueno, este órgano fue creado por nuestro comandante el año pasado para acelerar la gran misión Agro-Venezuela, para imprimirle velocidad a todos esos cambios que nosotros estamos obligados a dar en la construcción de la patria socialista. Sí, muchas gracias, gobernador. Bueno, no mencioné al ministro Carlos Osorio, alimentación. Ahora nos vamos para Mantecal. Félix Osorio, vamos a ver una planta, bueno, ya de procesamiento de leche, donde la gobernación también ha participado con los centros de acopio. Es la colaboración de todas las instituciones. Nosotros sabemos que el Estado burgués que heredamos es fragmentario por naturaleza. Entonces, a las instituciones a nivel central les cuesta comunicarse con las instituciones regionales, con las instituciones municipales, el poder popular, por supuesto, que es transversal en todos los procesos, y eso es parte de la agenda que tuvimos el día de hoy. Yo quiero darle la palabra a Iván Gil para que nos dé un recuento de lo que hoy discutimos. Sí, muy buenas tardes, vicepresidente. Efectivamente, bueno, muy contentos de esta jornada de trabajo, muy intensa, de decisiones sumamente importantes, que además ocurren, bueno, luego que hemos pasado ya 20 estados en el gobierno de calle. Eso nos ha permitido evaluar la realidad de los procesos productivos, la realidad de la inversión fabulosa y formidable que orientó el comandante presidente Hugo Chávez y que hoy la vemos levantarse por todos los territorios del país. Esa inversión, ese sistema de producción de alimentos que hoy tiene el país y que hace 14 años no teníamos, bueno, nos obliga al órgano superior de la Gran Misión Agro-Venezuela a ser más eficientes en la orientación de las políticas públicas y de la operación de estas unidades de producción que hoy se levantan por cientos a nivel nacional. Efectivamente, bueno, estuvimos revisando todo el sistema alimentario de producción primaria, almacenamiento, procesamiento primario y secundario y distribución de alimentos en función de cada uno de los actores del sistema. Y bueno, allí, como ya lo habíamos anunciado...